En Bogotá, desde el año 2016, más de 150.000 animales han sido encontrados y rescatados de las calles en condiciones desfavorables. Muchos de ellos golpeados, víctimas de personas inescrupulosas que aprovechan la inocencia de estos animales, dejándolos muchas veces en condiciones físicas difíciles de superar. En Bogotá existen diferentes hogares de paso para animales, como este, donde cuidan animales rescatados de la calle. Muchos de ellos que llegan en situaciones de salud nada favorables. Pero, ¿cómo se puede mejorar la calidad de vida para estos animales? Pero, ¿qué sucede con los animales que son rescatados de las calles en situaciones de salud desfavorables? Muchos golpeados, maltratados y hasta atropellados, sin recibir una atención inmediata que pudiera mejorar su condición. Existen personas y hogares de paso que ayudan a estos animales, así como este. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos dónde nos encontramos hoy Estamos en 472 en el Hogar de Paso Dejando Huellas Actualmente tenemos a cargo 10 animalitos que están en busca de un hogar Bueno, ¿y estos animales de dónde salen? ¿Cómo llegan acá? Nosotros somos Hogar de Paso del Instituto de Bienestar y Protección Animal Todos los animalitos que ellos rescatan después de la cuarentena de vacunas y todo lo que les tienen que hacer vienen acá para ser socializados y posteriormente irse a jornada de adopción ¿Es fácil encontrarle hogar a estos animales? Desafortunadamente no, tenemos varios perritos ya de una edad avanzada que tristemente van a jornadas y regresan ¿Cuál es el perfil para adoptar a un animal y cuál es el perfil que normalmente rechazan para adoptar? Pues es que en las jornadas es muy común que siempre vayan buscando cachorros es como los que se roban el corazón y pues desafortunadamente los abuelitos ¿Desde qué edad se puede denominar un perrito, un abuelito o un viejito? Más de 4 o 5 años, ya son un poco más calmados, ya están más grandes Visitamos a uno de estos peluditos para acompañarlo en una revisión de su férula que le ha ayudado a recuperar su movilidad Y bueno, ¿y Frida? ¿Qué pasa con ella? ¿Ustedes creen que sí puede ser apta para que alguien la adopte o definitivamente va a ser como Sakura que también se va a quedar acá? Pues en realidad pensamos que es muy difícil porque ella necesita una persona que esté constantemente con ella limpiándola por el tema de los esfínteres hay que estarle haciendo el vaciado de todo y pues necesita una persona 24-7 Bueno, cuéntanos, ¿ella quién es? Sí, bueno, estamos hoy con Frida Ella es una perrita que llegó aquí al hogar de paso dejando huellas Una muchacha se contactó con ellos y fue quien la rescató y la trajo A Frida le atropelló un carro y le tuvo una lesión en la columna que le ocasionó pérdida parcial de la movilidad de las patas traseras ¿Eso quiere decir que a las piernitas atrás no es capaz de correr bien? Ella las mueve y puede correr y todo pero no tiene una posición correcta en la parte de los nudillos O sea, ella cuando camina las arrastra Eso le genera lesiones permanentes en los dedos Entonces, como puedes ver acá, ella no tiene las uñas y tiene lo que ya son las cicatrices de las lesiones en los dedos de tanto arrastrarlos Porque ella siempre está en esta posición Sí, señor, la pérdida de movilidad parcial fue por el accidente También tuvo pérdida de control de fínteres Entonces a ella toca ayudarla a evacuar ¿Los piecitos de ella los tenía hacia atrás? Sí, ella siempre estaba en esta posición y cuando ella camina tiene las patas en esta posición así Y por la pérdida de movilidad, pues ella no los puede llevar hacia adelante ¿Qué solución se le puede dar a ella entonces? A ella le vamos a hacer unas férulas que lo que van a hacer es mantener las patas en la posición correcta Van a hacer unas férulas articuladas, van a ir aproximadamente desde este nivel Van a permitir la flexión de esta parte de la pata ¿Cuál va a ser la función de las férulas? Sí, bueno, las férulas van a corregir la posición de las patas Por el tipo de lesión que ella tuvo, pues vamos a hacer unas férulas articuladas Que van a ir aproximadamente desde este nivel Y van a cubrir toda la parte trasera y van a mantener las patas en la posición natural Frida tampoco tiene sensibilidad o tiene muy poca sensibilidad en esta parte de las patas Las férulas también van a brindar como protección Cosa que cuando ella corra y salte y todo, pueda jugar, no se lastime más a sus patas Él es Alejandro, un amante de los animales Y quien ha dedicado gran parte de su tiempo a encontrar la mejor manera Para que estos animales puedan recuperar su movilidad Él nos cuenta y nos muestra cómo es el proceso detrás de este bello trabajo Bueno, todas las férulas y prótesis se hacen completamente a la medida Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar unos moldes de sus patas Y ya en base a esos moldes se elabora la férula Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es el proceso de hacerle la férula? Sí, primero vamos a tomar el molde, vamos a tomar una impresión exacta de la pata Para eso vamos a usar una venda de yeso Y bueno, es lo que vamos a hacer ya en este momento Vamos a acostarla Esto, pues vamos a poner una capa de vinipel para que no se pegue el yeso a los pelitos Bueno, ¿y la situación actual de ella? ¿Ella ya es factible que pueda encontrar un lugar o es complicado? Pues lo que nos dicen ellos que son los voluntarios de acá del hogar de paso Es que Frida lamentablemente por su condición También por el tema de los esfínteres Y pues es una condición bastante delicada que requiere mucha atención Lo más probable es que se quede aquí con ellos ¿Y es difícil que gente adopte animales en situaciones así de salud? Sí, en realidad sí, es muy difícil La gente no, pues lamentándolo mucho No está muy abierta a adoptar perritos con necesidades especiales Eso sí, he visto muchos casos ¿Y qué necesidades especiales tiene ella? ¿Qué le pasa aparte de las piernas? El tema del control de esfínteres es lo más delicado Porque ella necesita que la ayuden a evacuar siempre tanto su orina como sus heces Y si eso no se hace frecuentemente, pues va a generar problemas de salud Puede generar una cistitis en el caso del sistema urinario Puede generar inflamación del colon cuando no evacúen las heces Entre otras cosas ¿Qué pasa haciendo esa espuma? Esto es lo que va a ser la guía, la línea de corte ¿Sí? Para poder cortar el yeso y no, pues estar seguros de que no vamos a lastimarla ¿Cuánto dura nacerse una férula de estas? El tiempo de trabajo es aproximadamente seis días La vida útil de una férula de estas, pues la estructura como tal puede durar varios años Hay partes que se deterioran más fácilmente con el uso Y que requieren reemplazo como es la suela, los broches, que es el velcro El recubrimiento interior que se hace de foamy Entonces pues son cosas que se deterioran más rápido que la estructura como tal Porque la estructura está hecha en fibra de vidrio La fibra de vidrio es un material que es muy resistente y es muy liviano Pero está tranquila, está muy calmada Sí, se está portando muy bien Frida En ocasiones como estas inclusive hay muchos veterinarios que piensan en hacer otro tipo de tratamiento Bueno, en muchos casos hay algunos tipos de lesiones Sobre todo cuando hay pérdida de sensibilidad Bueno, como es el caso de Frida también Lo que pasa es que como Frida es bilateral, o sea en las dos patas Pues no se puede hacer Pero hay muchos casos cuando la lesión produce pérdida de sensibilidad en alguna de las patas Muchos veterinarios recomiendan la amputación ¿Y una férula puede evitar eso? Sí, claro El uso de una férula puede evitar una amputación que desde mi punto de vista es innecesaria Porque ok, puedes amputar la pata y puede que el perro sea viable para la colocación de una prótesis Pero el proceso de adaptación a una prótesis es más complicado Toma más tiempo, más atención, todo Bueno, ahora se le puso ya acá el yeso ¿Cuánto toca esperar con el animalito así? No, ya solamente vamos a esperar unos 3-4 minutos mientras que el yeso se endurece Y ya podemos proceder a cortarlo ¿Sufre algún tipo de dolor el animal durante estos procedimientos? No, para nada Hay algunos casos en los que los perritos pues se estresan un poco pero... Pero no es nada, además es un proceso que se hace bastante rápido Ok, entonces como puedes ver pues la línea, la tira de espuma que estaba cortando hace rato Que se colocó acá es para poder cortar sobre ella y evitar lesionar la patica del perro Ya que una vez que lo cortamos procedemos a abrirlo y ya sale la pata Y tenemos una impresión exacta de su pata En la posición en la que va a quedar ¿Esta es la posición de la...? ¿Esto va a ser la férula? Sí, básicamente sí El molde para la férula Correcto Personas que sin importar el esfuerzo dan todo lo mejor que pueden para que estos animales Nuevos miembros de sus familias puedan volver a disfrutar del aire libre Puedan volver a correr y a ser felices Bueno Lorena, cuéntanos, ¿dónde encontraste a Kira y de qué edad? Bueno, yo encontré a Kira justamente en este parque cuando estaba sacando a pasear a mi otra perrita Yo tengo una Rottweiler y más o menos creemos por la edad que nos dijo el veterinario que tenía aproximadamente unos 6 meses ¿Y en qué condición estaba Kira cuando la encontraron acá? Bueno, Kira tenía una lesión en su patica delantera izquierda Ella no caminaba bien, apoyaba como esta parte de la mano Y pues cuando la encontramos nos dio mucho pesar verla en ese estado A pesar de que era una perra pues muy juguetona Y pues con mi familia decidimos como ayudarla ya que la vimos como en situación de calle ¿Qué se supo que le pudo haber pasado a Kira? ¿La golpearon? ¿Algún accidente? ¿Qué sospechan? Según lo que nos dijeron los vecinos que ya la habían visto parece que fue atropellada Que la atropellaba por un carro ya que pues permanecía mucho en esta zona ¿Tuvo algún indicio de maltrato físico igual? Cuando ella empezó a convivir con nosotros empezamos a notar que cuando barríamos, cogíamos una escoba Con algún tipo de palo ya se asustaba mucho Entonces creemos que pudieron pues haberla golpeado de alguna forma Y bueno, ¿cómo llegaron ustedes a pensar que ella necesitaba una prótesis? ¿Tuvo alguna intervención médica? Sí, bueno, cuando la encontramos como tenía la patica tan malita pensamos que tenía una fractura Entonces le tomaron unos rayos X Pero pues no tenía fractura sino que todo fue una lesión en el nervio radial Entonces pues no podía mover la mano, no tenía sensibilidad Entonces le hicieron una cirugía, le pusieron unos tornillos para dejar fija la articulación Porque tuvo prótesis digamos como transitoria, se rompían al mes Tuvo zapatos también pero no le daban la estabilidad ¿Y ahí qué hicieron ustedes para encontrar a la persona adecuada para hacerles la prótesis? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, empezamos a buscar por internet y pues encontramos muchos sitios en otros países Pero pues muy costosas Y acá encontramos a Alejandro el que le hizo la prótesis Fue por la página de Facebook de Mascotas Biónicas Bueno Alejandro, cuéntanos un poco sobre la prótesis que tiene Kira Bueno mira, en este caso es una férula articulada Que pues tenemos, es para corregir la posición de la pata Sí Pues Kira por el caso que presenta Empezó a torcer la patica Y como ya tenía tanto tiempo Entonces pues todos los ligamentos empiezan a enquilosar, a ponerse como rígidos Y la esperanza con esta férula articulada Es que una vez que empiece a pasar el tiempo Los ligamentos con este movimiento O sea con el movimiento natural Los ligamentos vuelvan a tener la elasticidad normal ¿Cuál era el pronóstico para Kira? ¿Le iban a hacer una amputación? Sí, en la mayoría de los casos cuando hay pérdida de sensibilidad en el miembro Casi siempre los veterinarios recomiendan es una amputación Lo bueno de estas férulas es que pues le brindan una segunda oportunidad al perrito de conservar su pata Sí, o sea ya con la férula se evitan lesiones porque el arrastro se golpee contra una piedra o algo así Bueno y cuéntanos del diseño de esta férula en especial ¿Ha sido diseñada totalmente por ti? Sí, sí claro Bueno en realidad pues obviamente hay casos similares en el mercado Más que todo en Estados Unidos y Europa Este tipo de articulación es una articulación elástica Que la fabrico yo mismo también Es un caucho especial de uretano Y es muy resistente al desgarro Por eso se utiliza en la articulación Porque sabemos que por mucho movimiento que tenga no se va a romper Ok, perfecto ¿Cómo has visto la recuperación de Kira y el uso de la férula? ¿Se ha adaptado bien? Sí, sí, realmente ha sido Pues en realidad se acostumbra muy rápido Hay perritos que se paralizan como del miedo por tener algo nuevo Que no saben, no entienden bien qué es Pero Kira en realidad lo entendió muy rápido Desde el primer día Sí Sí, cuando se la colocamos de una vez Como después al principio no la apoyó muy bien Pero ya después empezó a caminar y a correr y a saltar y todo Y estaba muy feliz Así como existen sillas de ruedas y prótesis para las personas También existen para estos animales Prótesis y sillas de ruedas Que les ayudan a recuperar no solo su movilidad Sino que les vuelven a dar la libertad De ser los animales llenos de alegría y energía Que siempre habían sido Bueno, cuéntanos sobre tu perrita ¿Dónde la encontraron? ¿Qué edad tiene ella? ¿Cómo se llama? Ella se llama Medea Tiene 12 años Medea fue encontrada aproximadamente hace 11 años Con moquillo En un refugio que es de un tío mío Un refugio de escasos recursos Y ella se ha tratado Su enfermedad de moquillo salió adelante Sin embargo ya en sus últimos años Ha tenido glaucoma ¿Cuántos años tiene ella? Ella tiene 12 años 12 años Y anteriormente de llegar al refugio ¿Dónde la encontraron? La encontraron en la calle en el sur de Bogotá En condiciones pues de salud difíciles Muy flaca Y tenía moquillo Se diagnosticó con moquillo Ahorita ¿Qué problema tiene ella en su cuerpo En su espalda Para que tenga que Para que tenga que usar una silla de ruedas? Ella tiene una enfermedad en la columna Que se llama cauda Ella ha perdido la fuerza de su parte posterior Lo que no le permite caminar Porque se le cae la cadera ¿Sí? La silla le ha ayudado Porque realmente ella puede volver a caminar A ella le gusta mucho salir Ella puede volver a tomar sus actividades Que le gusta mucho salir a caminar Bueno, cuéntanos ¿Tú tienes más animales en esta situación? ¿Tú adoptas animales? Sí, yo adopto animales que están en una difícil situación de salud También tengo otros dos Milagros también Tiene otro problema de En una patica trasera ¿Y por qué adoptan animales en situación así? ¿Por qué te llama la atención? Ya es un tema De familia Nosotros siempre hemos amado los animales Y realmente sabemos que son seres que necesitan Que nosotros como humanos Les demos una mano Los cuidemos Los amamos Yo sé que acá en Bogotá Hay una situación difícil de perros de calle Entonces nosotros hacemos esta labor Bueno, cuéntanos sobre esta paciente Y sobre esta perrita Ella es media Ya tiene dos añitos Le cuesta mucho trabajo mantenerse en pie Ella puede caminar Pero siempre tiende a caerse De la parte trasera Entonces Para media Creamos esta silla de ruedas Este diseño es específicamente hecho para ella Si bien ya nos da una base De donde partir para otros perritos Este diseño se hizo pensando específicamente en ella Tenemos una estructura completamente hecha en aluminio Todos los tornillos son de acero inoxidable Pues para evitar que se oxiden Valga la redundancia Y tenemos un mecanismo con resortes Que nos brinda amortiguación Y más allá de la amortiguación También la idea es que en una segunda fase Cuando ella ya se acostumbra a la silla Y aprenda más a usarla Ella puede sentarse a hacer sus necesidades O si se cansa se puede sentar Y la silla se plegaría ¿Hace cuánto tiempo está media Con esta silla de ruedas? Media tiene aproximadamente ahorita 10 días Con la silla de ruedas ¿Y cómo ha sido la adaptación de ella con este? Pues la verdad también nos sorprendió mucho Que desde el principio se adaptó bastante rápido O sea, se la pusimos al principio Fue como no sabía bien cómo andar Se sentía un poco extraña Pero como a los 10 minutos Ya empezó a caminar A entenderlo mejor Obviamente con su problema de cadera Pues nos presenta como un vaivén aquí Una exilación en la parte trasera Pero lo importante es que ella no se cae Ella no podía dar más de 4 o 5 pasos sin caerse ¿Qué tipo de perritos son aptos para tener una silla de ruedas como esta o similar? Pues básicamente todos los perritos No creo que hayan limitaciones de tamaño ¿Qué tipo de enfermedades suelen tener los perritos para tener una silla de ruedas? Sí, muchos son causados por accidentes La mayoría, media es un caso aparte Porque pues ha sido por la edad y eso Es la degeneración natural Pero más que todo pues es viable para perritos que hayan sufrido accidentes O casos de maltrato excesivos Que les han dado un golpe con un palo O algo así en la parte trasera o en la columna Esta silla también se le puede adaptar el tren delantero Igual funcionaría también con un sistema de resortes Y que nos brindaría lo que te digo Amortiguación Y pues la idea es que si el perro se llega a acostar Al apoyar todo su peso sobre la silla Ella se plegaría y permitiría que el perro se acueste ¿Cómo era la calidad de vida de ella antes de tener esta silla de ruedas? Pues afortunadamente tiene unos padres que la aman mucho Entonces su calidad de vida pues es muy buena Siempre la han cuidado mucho Pero ya se le veían limitadas las salidas al parque Y a pesar de su edad siempre le gusta mucho caminar en el parque Salir, estar con otros perritos y eso Y afortunadamente ya con la silla lo puede volver a hacer Personas que se convierten en protectores de estos animales Y quienes con un trabajo conjunto logran que vuelvan a caminar Y vuelvan a ser felices Dándonos una lección a todos nosotros Enseñándonos que sin importar el daño que han tenido No existe el odio en sus pequeños corazones Y siempre estarán dispuestos a ser el mejor amigo del hombre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.